Hola amigos, soy Fetchy, estamos aquí en un nuevo gameplay, un nuevo episodio, ¿vale? Episodio número 3 de serie de Pokémon Sol, ¿vale? Pokémon Sun Y, bueno, vamos a... Teníamos que ir a Poblo Lily, ¿vale? Aquí, ahí, por la hierba alta Que, bueno, no paran de salir Vicky Peck de estos Esto es una cosa... ¡Oh! ¡Ojo! Este es nuevo ¡Yungos! 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 Bueno, pues de Yungos... Yo creo que vamos a hacerle Yungos de ese Pistolago Parquena, parquena No sé qué será Yungos, la verdad, no sé qué tipo será Pero, bueno, es un nivel 3 Pistolago y Destructor y Yungos... Está muerto Vamos a hacer Destructor Y Yungos enemigo, imagino que delvitado, ¿no? Supongo que le quitará suficiente Perfecto, o sea, delvitado Yungos es un poco, un Pokémon feo, ¿no? Es como un zigzagón Más o menos Vale, nivel 7, perfecto Sube 2 de ataque especial Eso está bien, ¿eh? Eso está muy bien Eso es porque nos ha salido un buen Pokémon de... Además está bien, un Pokémon acuático O sea, un Pokémon de tipo agua Madre del amor hermoso Aquí va a hacer falta Revelentes a Tuti ¿Qué me sale ahora? Otro Yungos Madre mía, antes dos Piki Peck, ahora dos Yungos Ya nos salimos de eso Piki Peck, yungos Venga Ahora sí voy a huir, ¿vale? Ya hemos combatido con uno Pues ya nos vamos Vamos por aquí Tenemos que ir a Polo o Lili No, a... Ojo, por aquí puedo ir No, tengo que ir pegado aquí Pensaba que podía cruzar Pero bueno Ojo, ojo No he luchado contra nadie Madre mía Vale, el Tapoti, perfecto Vale, hay que ir hacia... Ojo ¿Qué está pasando aquí? Ojo, ojo, ojo Eso es un entrenador Pokémon Clarísimamente Me huele a combate Me huele a combate, compañero Ojo ¿Quién lucha? Me gusta que él lucha Cuando la mirada de los entrenadores se cruzan Comienza el combate Pues que comience el combate, hombre Espero que tenga un Pokémon solo Que el mío está un poco tocado Ahora tendría que haber ido a casa a curarlo Porque encima Vamos a un evento O sea, lucharemos seguro Perfecto Un Ratata Un Ratata Este es... Claro, un Ratata Con el aspecto de Pokémon Sol Está muy cero, la verdad Pero bueno Han decidido cambiar los aspectos Por el hecho de estar en un archipiélago Así que Va, nivel 3 Pistola, agua y destructor Y muerte Muerte, estúpida Incluso con pistola, agua No, no cae Perfecto Me hace... Un disco me ha hecho, ¿no? Creo Uf Me ha quitado... Cuatro peces, creo, ¿no? O dos peces Dos peces, creo Destruto Y ese Ratata Está debilitado Perfecto Uy, pobrecito Pues... Vale 18 puntitos Ahora Oblio 60 Uy, está el pobrecito Yo acojo, ¿no? Tranquilo, hombre Tranquilo, compañero Que se cura el Pokémon, hombre Vale Continuamos Para adelante Hostia Esta también quiere Quiere guerra Pero esta quiere guerra Ya me entendéis, ¿no? Hostia, la verdad Te voy a enseñar Lo bien que me llevo Con mi hermanita Es un... Es un uña y carne Uy, que me ahogo Ojo Lo bueno está bien Es la chica Úrsula Uy, Úrsulas Es que todas las Úrsulas Están buenas La chica Úrsula Tereza Saca un Caterpie Madre mía Un Caterpie Me parto el Cua Tenemos solo 15 PS Cuidado El Caterpie no es peligroso Pero donde vayamos Puede serlo ¿Vale? Caterpie usa placaje Cuando me quita Me quita Uno, dos Dos Vale Pues en ese Caterpie Seguramente este de quita Porque con Los niveles que saco Pues... Pues eso Pues que adiós Caterpie Mónico mío Hay 14 puntos de experiencia La verdad es que subimos una mierda Pero bueno Uy, pobrecita Me gustaría capturar un Pokémon Pero no quiero un Pikipeko O ni un... Ni el otro, tío No quiero esos dos Pokémon Bueno, Pikipeko O está bien, no sé Es como un... Bidget O como un... Staravia, tío Un Starmie No, Starmie, no Perdón O sea, Staryu Star... Algo así Algo así Pikipeko Es que al 3 Me da una pereza Capturar al 3 Que alucina Si sale al 4 O el capturo Perfecto O lo intento capturar Por lo menos Ahora he visto el agua Yo tengo una materia especial Así que Esto le haré Me hago más de daño Aunque no le hay Esto es más rápido que yo Lo cual Está guay Pikipeko es un Pokémon muy rápido Vale Y ahora Imagino que se hará así Pokeball A ver cómo lo hace Cómo lanza Cómo hace la acción A ver cómo lo lanza Vale, lo capturo Primer Pokémon Primer Pokémon Vamos, Pikipeko 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 Vámonos Pikipeko no es Pikipek Pero bueno, yo le digo Pikipeko Vale Ahora le cambio el nombre Y le pongo Pikipeko Que no le van a darle Pikipek Muy guapo este Pikipek Muy chulio A ver, es un poco Muy bonito Muy cuquino Muy pequeñito Muy Muy mono todo él Vale, registrado También muy colorido ¿No? Vale Este agujero La pela ¿Dónde queremos poner el nombre? Vale Pues ya tenemos ahí Nuestro Pikipeko Nosotros continuamos Para arriba Vámonos ¿Esto qué es? Lo que pasa es que están obras No nos deja pasar Bueno, lo ponen japonés O sea que no No lo voy a traducir Porque no No entiendo yo japonés Como no Combate Pokémon Claro que sí ¿Qué sale ahora? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Vale Yungos Es que es feísimo este Pokémon No me gusta nada Yungos Mira Poplio Qué único es Yungos es todo feo Un cambio Vale Vamos a A coger esa Pokémon Y continuamos Hacia Pololily A ver ¿Qué es esto? Una poción O sea Llevamos ya dos pociones Llevamos siete pociones Y diez Pokéballs Vale Por aquí me ahorro A este quiere combatir Perfecto Pues le damos lo que quiere ¡Eh! ¡Enfréntate a mí! Pues lo haremos Compañero Vale Nos enfrentamos a él Vale El preescolar Ricky Te desafía El preescolar Ricky ¡Ay! Niño latilla Un Yungos Sale Poplio Y Poplio El 4S Yungos Pistola agua Y destructor Y Yungos muerto Seguramente Con dos No creo que con uno lo debilitemos Pero con los dos Uff Pues un destructor No sé yo si voy a valer ¿Eh? Me va a hacer falta otra pistola Bueno El tiene que hacer otra vez pistola Porque sabemos Que le quitan más de la mitad Y ya está Cuidado con Poplio Que ya tiene Ya le quedan solo diez PS Ya tiene la vida amarillo No pasa nada Porque se le quita Vale Y ya está Pero Pero Me costaría volver a casa Como me descuide Porque Piki Peck No está como para ¿Veis? Ahora ha subido A ver Ahora ha subido Dos de cada Y uno de Rara la forma De subir las estadísticas Pero bueno Está bien Está bien Poplio ha aprendido una tarea No me ha dado tiempo a leerlo Pero bueno Uy Está el pobre Enfadadito Vale Vamos adelante Tu 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 Uff Hay otra porque va al ver Me da un perezo de entrar Tío Es que de aquí a allí Vamos a No sé cuántos combates Poder Puede haber Vale Estamos ya en Pololili ¿Vale? Está en la entrada Al Pololili No sé si a la plaza O en Bueno De igual En Pololili Tampoco que sea muy grande Así que Hay ahí un Rockroof Rockroof Solamente ahí Me gustaría Pero un Rockroof Es como El Pugena De la saga ¿No? Y a mí siempre Yo siempre Tengo un Pugena En mi equipo Los niños Salta Corren Se divierten Y viene Cajuna Cajuna Matata Vivir La región de Arona Está formada por cuatro islas Y en cada Una de ellas Mora un Pokémon único Y cada una de ellas Mora un Pokémon único Un Espíritu Guardian Es el principal motivo Por el que celebramos este festival Para honrar al Espíritu Guardian Y mostrarle nuestro agradecimiento Pues siempre vela por nosotros Y nos protege Lo cierto Es que Eso del festival Suena muy Grandilopuente Pero no se trata Más que de una Pequeña fiesta del pueblo Nos reunimos todos Para festejar Y pasarlo en grande Nada más No hay combates Pokémon Y me ha salido Haber combates Pokémon Tío Seguramente lo haya No Imagino que Mira este Seguramente Como la tibia Y al Pokémon Está súper guay No requiera luchar Más me parece que no ¿Qué tal Fetchy? Por fin ha llegado El momento Y Den y yo Podíamos contener Más la emoción Espera Es que nadie te ha contado En qué consiste el festival En luchar seguro Jeje Ahí están Justo a tiempo Justo a tiempo ¿Para qué? No Ya está Ya está liado Ya está liado El Pokémon Qué jodibes ¿Qué es de ahí eso? Un festival Me ha demostrado Quién es capaz Quién No me ha dado tiempo Al hilo Y el primero lo he soltado Es decir Que ellos dos Tienen que combatir Vaya No me gusta Y hacerse daño Pero creo que me quedaré Animaros Es que se acogará Es decir No me gusta Pero ya es la segunda Es que se queda La segunda ¿Fetchy? Tus Pokémon parecen estar agotados Ven voy a Uff Gracias Gracias Caguna De normal Vale Voy a poner primero A A Pikipek Está listo Vale el combate Perfecto Muchas gracias Comedero Empecemos pues Ah pues no voy a poner primero A Pikipek Porque ya empezamos Los combates Vale O sea Esto es Básicamente un festival En el que Hay Habitantes de la isla De Arola Aventureros Que corréis Estas tierras Les pedimos hoy Le pedimos hoy Al espíritu guardián Que mele por nuestra seguridad Y ahora Como ofrenda A nuestro espíritu guardián Tapu Koko Comienza El gran Comienza el gran Y esperado Compas de Pokémon A un lado Tenéis a Tilo Nieto de Cajuna De Mele Mele Que es ese Tilo Mi amigo Barra rival Al otro lado Al joven Fetchy A quien Tapu Koko Honró Con su presencia Ahí lo tenemos Al joven Fetchy Ey Típico de Tapu Koko Nuestro espíritu guardián Siempre ha sido famoso Por su curiosidad Mira a mi madre Poplio Cuida a mi Fetchy Estás listo Estoy convencido De que va a ser Un combate inolvidable Tampoco creo No me lo Es muy easy Fetchy Tilo Demostrad de que Están hechos Vuestros Pokémon A por todas Vale A luchar Vale Entrando el Tilo Te desafío Deja pagarme un braquete Para concentrarme más Pikachu Really? O sea Un Pichu Eso no me ha gustado Nada Menos mal que me he abierto Con Pichu Voz Cautiva ¿Qué hace esto tío? Eh Potencia 40 Abre edición Vale Es tipo Hada Vale Quería hacer Impacto Me lo ha clavado Pero bien Vale Quería hacer El ataque de tipo Hada Pero bueno Me ha salido este sin querer Vale Ahora sí Quería hacer el ataque El problema es que mi Poplio Es siempre más lento que todos O sea Vale Pero solo lo ha tío Perfecto Eso está guay Me baja La defensa ¿No? O sea De voz cautiva Perfecto A ver si esto hace Bastante daño Menos de lo esperado Pero bueno Destructor Y ese Pichu muerto Aunque Me lo va a dejar Muy tocado Mi Poplio Muy tocado ¿De dónde tengo que luchar Contra Liliten? Lo cual no me gusta nada Pero bueno Tenemos pistola Agua Lítenes Tipo fuego Y Vamos muy bien ¿No? Saca a Liliten ¿Vale? Seguir luchando No problema Ahí lo tenemos Liliten No Liliten Pero bueno Ya sabéis Que mi inventor No le dos Pokémon Como si no me costara ¿No? Tenemos algo Muñido ¿Vale? Me baja el ataque Físico Creo O sea que no hay problema Tampoco Su pistola agua Bueno fallas Perfecto Le metes en toda la cara A ese Liliten Vale Super eficaz Perfecto Y Liliten debilitado Si no me mata Que no me mate O sea lo que viene otra vez Perfecto Este combate está hecho Para que lo ganemos Es como todo ¿No? Los primeros pues No se pueden perder Ahí está Liliten debilitado A ver Que me han puesto un WhatsApp No es importante Vale Pues plio Nivel 9 Perfecto Vale 16, 16, 18 15 y 13 Lo decía ¿Cómo no? Normalmente los Pokémon Tipama suelen ser Muy muy lentos Pero bueno Ya está Ha ganado 140 por vencer Perfecto Pero suelen ser Muy buenos en defensa Y ataque También es verdad Este año También hemos podido Disfrutar de un combate Formidable Seguro que Tampoco Está encantado Buah Se me escapó Un perdigonazo Cojonudo Ha sido increíble Ferchi Me lo he pasado en grande Ha sido un combate del siglo No del milenio No del milenio Perdón La coma La coma Gernando Madre mía Ha sido un combate excelente Sin duda alguna Tampoco costará Está contento Oh 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 Wow Ya lo habéis escuchado El mismo Tampoco Ha dado el visto bueno Madre mía Tampoco Como os lo curo ¿No? Ferchi Creo que es el momento De hacerte entrega de esto Me da mi piedra ¿No? Me la quito ¿O me va a dar un cristal? No me jodas ¿Mi primer cristal? Ah no vale Es la No es el cristal Vale Vale Es la pulsera Z Vale Es la pulsera donde yo voy a incorporar Todos los cristales Que tenemos Por allí abajo ¿Vale? Por allí abajo Que bueno Los tenemos que ir consiguiendo Poco a poco Son las medallas Por así decirlo Pero no sé muy bien Cómo está en este juego Orientado eso De las medallas Y los cristales ¿Vale? Entonces no lo sé Tu propia pulsera Z Con ella poder estar Todo el potencial oculto De tus Pokémon Hacer que alcancen Límites inimaginables El zenith De su capacidad ¿Vale? En pocas palabras El poder Z Nosotros los Cajuna Podemos crear Estas pulseras Usando piedras brillantes Como la que Como la que recibiste Del Tapu Coco Pero deberás Superar las pruebas De los De las pruebas Del recorrido Insular Y reunir Los diversos cristales Z Para poder usar Tu poder El hecho de que Tapu Coco Te haya obsequiado Con esta pera brillante Solo puede significar Que le has caído bien O quizás Que espera Grandes cosas de ti Es como si te hubiese invitado A realizar el recorrido Insular Y a visitar Cada rincón De Alola ¿Vale? Recorrido insular Cada rincón de Alola Recorrido insular Cuatro islas Tiene el archipiélago Debes recorrerlas Cuatro Para completar El recorrido insular Te espera un sinfín De aventuras Y retos Para llegar A convertirte En el entrenador Más fuerte De Alola El campeón insular Se refiere a la liga Porque hago claro Que guay Que horas tengo De empezar una aventura Pero si tú no tienes Tu pulsera Hombre Que me estás cortando Ya te pondría Al tanto De todos los detalles Perfecto Yo creo que ya podemos Empezar ¿No? Lo que es el juego Juego Esto es un paribé Paribé Rápido Ya te digo No sé muy bien Como a los gimnasios No sé Hay gimnasios Sé que hay Más Kakuna ¿No? Hay más Kajuna Hay Kajuna Siempre Hay más Kajuna ¿No? Hay cuatro Kajunas Uno en cada archipiélago O sea En cada isla El archipiélago Tampoco es un Pokémon Relacionante ¿Verdad? Me gustaría poder agradecer Algún día Todo lo que ha hecho Por Nebuli Ya está dando Por sabor Poréfico A mí también Claro A ti también te salvó la vida Y además Te dio la pedra brillante Y eso Para él No era más que un Eso que para él No eras más que un desconocido ¿Cómo? ¿Qué textos hay aquí? Por Dios Venga Vámonos Lilia Bueno Ya nos vemos otro día Dios guapetona Vale Pues bueno Vamos a A ver si voy a dejar Empezar ya Por Dios Por fin en casa Hola a mí Me encanta el ruidecillo Es tan Tan ruide Ah Hola hijo Debe estar de vuelta Estoy de vuelta madre En fin Serafín Lo que me falta De por ahí En fin Serafín Vuestro comete ha sido formidable No podría No podía apartar los ojos No saber lo orgullosa Que estaba Que estaba de ver a mí Pequeño Ahí arriba Luchando en perfecta Armonía Con sus Pokémon Creo que debería hacer El recorrido insular Poner a prueba Tu valor y tu fuerza Y demuestra El entrenador Pokémon Que estás hecho Bueno Lo hemos pasado Genial en el festival Pero estoy Que no puedo Tenerme en pie Así que nada A descansar se ha dicho Pues venga Hasta mañana Vale Yo creo que A ver si empezamos Pero no He dado sin tiempo En brevas Vale Y nos han curado Perfecto Al día siguiente Ah Que bien Si está ahí fuera Me pregunto Si hoy pasará Algo interesante Creo que es de noche Porque estoy grabando De noche A lo mejor Tiene algo que ver Uy Llámano a la puerta Si es el bueno de Cucuy Seguro que está ahí Acomodado en el salón Pues seguro Y si no Antes de que yo llegue Ya está ahí La 3, 2, 1 Ah no Pues no es Cucuy Ustedes ¿Vos quién es? Ah es Lilia Ay Lilia ¿Quieres ver mi Peluche de Pikachu? El profesor me dijo Eh Lilia Tráeme A ese nuevo entrenador Tan prometido Aranda Nos estará esperando En el laboratorio Venga vamos Te muestro el camino Sígueme Xerchi ¿Qué pasa madre? ¿Qué pasa? Es que siempre Encima de mí Por favor Toma algo de dinero Pero que no te No te lo gastes En tonterías Buah En cuanto a salvar Me da tu pues tardo Muchas gracias Hombre madre Vaya Xerchi Qué guapa es tu amiga Alola es un lugar fantástico Puedes conocer A un montón de gente Maravillosa Eh Encantada de conocerla Me llamo Lilia Ay con cara de No me quiero pinchar A tu hijo Pero si Lo sabe Lo sabe Lilia Esa cae Tenerlo claro Por fin ha llegado el momento Pasarlo en grande Junto a Tu poplio Perfecto Eso haré Bueno estamos a los 20 minutillos Entonces en cuanto Yo pueda guardar Terminaremos aquí El episodio número 3 Vale Que será Tu madre parece muy simpática Bueno vamos al laboratorio Será la entrada del laboratorio Espero que no me hagan leer Todo el tochaco del laboratorio Porque también va a ser fino Vale no Perfecto Pues lo dejamos aquí Vale justo antes de ir al laboratorio Y de comenzar Con nuestra aventura Nuestro recorrido insular Vale Eh Aunque debería ser Peninsular ¿No? Peninsular Peninsular Bueno Nuestro recorrido Por las Por el archipiélago Vale Así nada Espero que os haya gustado el episodio Si os ha gustado ya sabéis Votadlo Comentadlo Suscribiros Para seguir Y bueno Verdadlo un poco Si os molesta Pero Me mola mucho Me está gustando Por el juego La verdad Así que lo dicho Un saludo Y adiós chavales Sed felices